Sexual fetish, I don't know, I'm very normal, everybody has something weird at your feet I usually like people who, I'll see how I say it, I like men who look like they're dying Like they're sick, like they're very thin, like they're emaciated This is like a straight jacket, I can't get any more disgusting than that tonight There's a problem, and that's that I'm super lesbian Dios, este es mi momento más viral de mi vida, eh Lo dije para salir del paso, eh O sea, como que luego, en plan, yo soy bisexual, yo siempre he dicho que soy bisexual Simplemente pues en ese momento dije, que no amor, que no hay chance En plan, fue como, no, lo siento, ni camisa de fuerza, ni camisa de esfuerzo, soy super lesbiana Pero, wow, es que fue hilariante ese momento, me ha encantado como el momento traducción Me está encantando como esta movida de traducir todos los vídeos en inglés, en plan, doblandolos en inglés Lo más, wow, muy bueno, gracias por esto, me ha hecho mucha ilusión